Lucas 19, 7 al 10 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesta en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraulado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúcheme, esta es la salvación de Saqueo, un hombre que había usado su posición social para tumbar a otros, para robar a otros, para abusar a otros, para defraudar a otros. Cuando dice defraudar, habla de defraudarle respecto al fisco, era un tipo que cobraba impuestos, era un tipo que había robado a otros. Y cuando Jesús va a la casa de él, los religiosos se sienten ofendidos porque entró en la casa de un pecador. A veces hay más futuro en la casa de un pecador que se arrepiente que de un religioso que cree que conoce el cielo. ¿Alguien dígame? Y Jesús viene, yo no sé de qué les predicó, pero lo que sí sé fue lo que produjo la predicación de Jesús en esa casa. Saqueo vino arrepentido y dijo, yo he robado a la gente, le voy a dar cuadruplicado lo que les he robado. Saqueo era un gran negociante, había cuadruplicado lo que había robado. Hay otros que roban y cada vez son más pobres. Este robaba y crecía más o menos, era un tipo hábil para hacer las riquezas. Escúcheme, sólo cuando en tu casa y en tu familia se vean muestras de arrepentimiento, podemos decir que Jesús entró. Si todo sigue igual, Jesús llegó a la puerta, saludó, tú le sacaste del bolso, un pescadito lo pusiste en tu nevera, pero Jesús no está ahí. Jesús está donde hay arrepentimiento, Jesús está donde hay cambios, Jesús está donde hay verdaderas transformaciones en la vida del ser humano. Aclarando que hay transformaciones que se arreglan ya, como la de este hombre, que necesitaba tomar decisiones y en público dijo, doy cuatro veces lo que les he robado. Hay otras transformaciones de carácter que son mucho más difíciles, que requieren tiempo, dedicación, oración para que Dios pueda transformarnos. ¿Me están entendiendo eso? Pero, el último texto que leímos, es la explicación de Jesús por qué fue a la casa de un pecador empedernido. Él da una frase muy linda, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Dios ha perdido un ser, llamado hombre, un ser al cual Él creó a su imagen y semejanza. Lo hizo poco menor que los ángeles, dice la Biblia, y lo destinó para enseñorearse y para aportar su gloria. Dios ha perdido un ser al hombre, un ser al cual Él creó a su imagen y semejanza, un ser que lo determinó para que tuviera autoridad. Dios ha perdido un ser al cual Él creó a su imagen y semejanza. Dios ha perdido a un hombre al cual le enseñó su voluntad. Le concedió la libertad hasta el nivel de permitirle que pudiera estropear el plan de Dios y lo que Dios le había entregado. Hasta ese nivel llegó la libertad. A ese hombre que Dios ha perdido, Dios lo ama con un amor eterno, porque no lo ama por lo que el hombre haga, sino porque viene de Él. Es resultado de su idea, es resultado de su pasión. A ese ser llamado hombre, no sólo Dios se le ha revelado, sino que le ha dado todo para que lo conozca y pueda entenderlo. Pero el hombre actúa en rebeldía hacia Dios. Su rebeldía ha llegado a tal punto que se ha convertido en opositor del Dios que lo ama, y lo que es más tremendo. Ese hombre que se le ha perdido a Dios, se ha pasado a las bandos del enemigo y se ha convertido en un colaborador directo del reino que se opone a su Dios. Dios ha perdido a un ser llamado hombre, que a menos que sea rescatado, se perderá eternamente sin que quede para él esperanza alguna. Si Dios no lo rescata, nadie lo podrá ayudar. Si Dios no lo rescata, ni su triunfo humano lo ayudará. Si Dios no lo rescata, ni todo el dinero del mundo lo podrá ayudar. Si Dios no lo rescata, todo lo que haga humanamente le servirá para nada. Necesita ser rescatado. No importa cómo esté. No importa la condición de deterioro en la que esté ese hombre. No importa el peso de su pasado, ni la circunstancia de su presente. No importa las semillas que haya sembrado ayer y que presagien fruto de destrucción hoy. Dios lo quiere salvar. No importa lo que ese hombre le deba a la vida. No importa lo que le deba a Dios. No importa lo que le deba al infierno. No importa lo que le deba a los hombres. Dios quiere salvarlo. Y Dios busca a ese hombre con un objetivo, no se te puede olvidar el objetivo. El objetivo no es que el hombre salga de una vida mediocre para una vida buena. Ese no es el objetivo. El objetivo es devolverle la imagen y semejanza de él. Dios está buscando entre los hombres un hombre que desee cambiar. Un hombre que desee ser potencializado por Dios. Un hombre que desee llegar a otro nivel. Un hombre que quiera superar a los que le rodean. Un hombre que tenga hambre por lo que Dios tiene. Ese hombre puede ser tú. Estamos hablando de hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacernos una serie de preguntas para poder lograr los objetivos espirituales que Dios tiene con esta enseñanza de hoy. Diga conmigo, Dios necesita un hombre. Ok. Vamos a hacernos varias preguntas. La primera, más elemental y sencilla del tema. ¿Por qué Dios necesita un hombre? ¿Por qué un ser que lo ha hecho todo, que se basa a sí mismo, que no necesita de nada para hacer nada, porque todo fue hecho por él y para él, y todo subsiste por él? ¿Por qué un ser de ese tamaño y talante necesitaría una criatura tan pequeña, desordenada, inconstante como el hombre? Ezequiel 22, versículos 29 al 31. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo haché. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es un asunto bravo. Dios examina la tierra y cuando ve la tierra encuentra unas características. Primero, había opresión, había deshonestidad, había injusticia a tal punto que a la persona que estaba afligida, menesterosa, es decir, en escasez, le hacían violencia. Y al que era extranjero no le aplicaban los derechos. Cuando Dios ve esa condición, dice la solución es buscar un hombre, alguien que me ayude, que se pare en la brecha y que incline el beneficio del cielo hacia la tierra. Porque así tú lo entiendas o no, el cielo no actúa a menos que la tierra pida. Es por eso que la oración tiene un poder maravilloso, imprescindible para que Dios se mueva. Dios queriendo salvar y el hombre necesitando salvación. Si alguien no clama en la tierra, el cielo por designio divino y por norma espiritual no se mueve. Porque ese es el arreglo al que llegó con el universo y en eso está involucrado Satanás. Satanás sabe que Dios no se va a meter a menos que el hombre pida. Porque a él le está costando muy caro, hablo de Satanás, le está costando muy caro su osadía. Él paracasó, desobedeció y Dios lo echó para siempre. Ahora Dios dice, bueno, vamos a poner una norma, el que clame yo le ayudo. Y el que no clame tú quedas bajo la autoridad, puedes hacer algo con él. Es por eso que el diablo no quiere que ores, diga al que está a su lado, es por eso que el diablo no quiere que ores. Es por eso que te entra la pereza. Como decía yo el miércoles pasado, uno le dice a un muchacho, vamos a orar y a los dos minutos ya está bostezando y mirando el teléfono por debajo. Vayan, díganle que juegue fútbol a ver si le da pereza y si no le da pereza. O sea que es espiritual el problema. Estoy cansado. Está cansado para una cosa, mijo, y para otra no está cansado. Lo que usted está no es cansado, sino contaminado. De espíritus inmundos que te están robando la esencia espiritual. Porque si uno está cansado, está cansado para todo. Eso le pasa a muchos esposos también, ¿no? Cansancio selectivo. Mi amor, ayúdame a lavar la losa, estoy cansado. A los cinco minutos cuando ve que la esposa llega a la habitación, ya descansé. No, está cansado, está cansado para todo. ¡Ay, poder! Escúcheme. Dios requiere un hombre debido a la condición de injusticia. Debido al deterioro social. Debido a la abundancia de pecado. ¿Por qué Dios requiere un hombre? Porque sólo quien ha vivido la debilidad, sólo quien ha vivido el temor, sólo quien ha sentido en sí mismo la incapacidad, puede llegar a otros que están en esa misma condición. ¿Qué me va a hablar a mí un ángel de cómo vivir con mi esposa, si ninguno de ellos se ha casado? ¿Qué me va a hablar a mí un ángel de cómo manejar finanzas, si ellos lo tienen todo? ¿Qué me va a hablar a mí un ángel de cómo entrar a la presencia de Dios, si ellos viven inmersos en ella? Que me hable alguien que ha luchado. Que me hable alguien que se ve sujeto a debilidad. Que me hable alguien que no ha podido hacerlo y ha tenido que luchar. Por eso amo a Jesús, porque se identificó con nosotros, para que su ayuda fuese real. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el padecimiento. Él sabe lo que es sentirse incapaz de hacer algo, aunque tenga todo el poder de Dios en sí mismo. Quienes aducen que Dios no necesita al hombre, hay unos religiosos por ahí que dicen, Dios no necesita al hombre. Ay, suena bonito, pero eso es pura religión, pura rebeldía evangélica. Los que dicen que Dios no necesita al hombre, deberían entonces explicarnos por qué Dios se ha desgastado históricamente con hombres que llama, con hombres que usa, con hombres que terminan una función irremisiblemente. Cuando la acaban, Dios busca a otro para que continúen. Si Dios no necesita al hombre, ¿por qué está la Biblia? Si la Biblia es un registro de toda la gente que Dios ha tenido que usar para lograr su voluntad en la tierra. La Biblia es una crónica que relata la persistencia de Dios por salvar al hombre y para ello hay un relato de hombres y mujeres que Él ha buscado para que le ayuden a salvar esa criatura llamada hombre. Tú puedes ser el próximo. Diga que está a su lado. Tú puedes ser el próximo. La segunda pregunta que quiero hacernos hoy es esta. Si Dios anda buscando a un hombre preguntémonos ¿cómo debe ser ese hombre? Porque siempre que alguien está buscando a alguien para una función o un trabajo hay un perfil que pide, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Piden un perfil del candidato. Pues escúcheme. El hombre que Dios necesita debe ser un hombre primero que todo arrepentido de su vana manera de vivir. debe ser un hombre confrontado con la santidad de Dios. Debe ser una persona con la exigencia de dejar la vida antigua y estar dispuesto a empezar de cero obedeciendo. ¿Qué pasó con el silencio? Levante la mano y diga conmigo. Dios está buscando a alguien que se deje usar Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a ir Dios está buscando a alguien que decida creer y avanzar Dios está buscando a alguien que no mire lo que mire el hombre que donde vea pecado dígalo, oiga, que donde vea pecado vea salvación que donde vea incapacidad donde vea debilidad pueda haber poder y restauración. Dios está buscando a alguien dígalo que lo entregue todo y que lo arriesgue todo por él. Denle un aplauso al señor ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Tenemos que hacer una diferencia entre la gente que busca a Dios y la gente que busca a la iglesia. Porque la iglesia también está buscando gente. Pero las motivaciones de la iglesia no siempre son las mismas de las de Dios. La motivación de Dios es ayudar a una deficiencia en la tierra. Hay injusticia, hay pecado y debido a esa condición Dios necesita hombres para trabajar en solución a ese problema. Mientras que la iglesia también está buscando hombres hombres que amen a Dios pero lo está buscando para que den ofrenda, para que den diezmo, para que ayuden a construir un imperio religioso y humano. en nombre de Dios. Es por eso que tenemos que ser una generación que puede discernir entre lo que Dios está buscando y lo que el hombre está buscando. Yo particularmente como ministro yo necesito a mi lado gente que me ayude. Para mí es una bendición contar con todo este equipo de gente en la alabanza, la gente que está en sonido, la gente que está en radio, la gente que está en grabación y en video. Esto es muy importante lo que están cuidando los niños. Para mí como pastor es muy importante tenerlos a ellos. Pero una persona podría hacer todo eso y no tener ningún compromiso con Jesús. Se requiere que esas personas primero hayan sentido la voz de Dios diciéndole necesito un hombre, necesito una mujer que me ayude a traer soluciones a la tierra. Quien está haciendo algo para Dios lo está haciendo por los objetivos de Dios para salvar al hombre, para ayudar al mundo, para cambiar una nación, para poder traer consuelo donde no lo hay. Esfuerzo al que no tiene fuerzas. Eso es lo que hace alguien que entiende el llamado de Dios. Es por eso que las personas que somos llamadas por Dios para desempeñar alguna labor en pro de lo que Él quiere hacer, somos gente que no podemos depender de nuestras circunstancias, ni de nuestros sentimientos, ni de lo que estamos viviendo, ni de lo que otro hombre me diga o me haga, ni de cómo esté la situación económica, ni de cómo esté mi cuerpo en torno a la salud. No podemos depender de eso porque nos ha llamado alguien que ve un problema que siempre está y es el ser humano necesitado y hay un Dios que también siempre está. Es un Dios todopoderoso. Yo soy sólo un canal, tú eres sólo un canal, no importa tus circunstancias, si tú te enfocas en tus circunstancias te volverás inútil para Dios pero si te enfocas en Él y en lo que Dios necesita hacer Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar y tus circunstancias difíciles van a pasar y te vas a convertir en alguien maravillosamente útil para el reino. ¿Hacemos más preguntitas? Dígame pues si no me dicen no porque tampoco lo va a obligar que el pastor nos obliga ya que preguntas es que ok esta pregunta ¿para qué Dios necesita un hombre? Vamos a Isaías 6.8 Después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? Y oiga la siguiente frase ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo eme aquí envíame a mí Dios requiere a alguien que vaya por ellos ¿quiénes son ellos? Porque dice ¿quién irá por nosotros? Ahí está hablando de la Trinidad del Dios Trino del Elohim un Dios que es Padre es Padre es Hijo es Espíritu Amén y ellos tres están comprometidos en rescatar al hombre a como dé lugar pero ellos no pueden salir a hacer el trabajo de campo ellos necesitan hombres que vengan a hacer lo que ellos tienen pensado hacer por eso si tú quieres hacer algo para Dios no puedes hacerlo a tu forma no puedes hacerlo a tu antojo no puedes hacerlo como a ti te parezca tienes que hacerlo como dice el que te llamó el que tiene un plan porque tú vas en nombre de él no vas en nombre tuyo no se trata de convertirnos en una opción mecánica de la religión para difundir una filosofía se trata de convertirnos en instrumentos que seguimos estrictamente un plan del cielo y una labor que es salvar lo que a Dios se le había perdido hay que devolverle a él lo que le está buscando alguien dígame Dios necesita reclutar hombres y mujeres que asuman el papel de embajadores del reino de los cielos para atraer la salvación sobre la tierra es decir Dios está buscando no representantes de una religión sino representantes del cielo gente que sean verdaderos embajadores del cielo que donde lleguen a un lugar el cielo pone un pie cuando usted lo pone cuando usted llega a un lugar llegó el reino porque llegó el espíritu de Dios porque llegó el poder de Dios porque llegó salvación del cielo porque llegó la oportunidad de cambiar vidas usted es un embajador del cielo no estamos hablando de que llegó un evangélico y hay que quedarnos callados porque ellos no beben porque ellos no bailan porque ellos no oyen música del mundo no es que llegó un embajador llegó alguien que trae salvación llegó el que tiene la clave para restaurar mi vida llegó la persona que me va a ayudar a salir de esta porquería de vida la que tengo eso es lo que la gente tiene que percibir cuando llega un verdadero embajador y Dios te está llamando para que seas embajador de él apláudale con gozo Dios requiere hombres y mujeres para llevar y ser ellos mismos un mensaje ¿me entendieron eso o no? diga conmigo llevar y ser hay mucha gente que está dispuesta a llevar el mensaje por ejemplo vamos a poner un ejemplo a ver si de pronto me casa con las cosas cotidianas que vivimos aquí y un ever no y un ever no hay evangelio cambia tal sábado vamos vamos la camiseta la bandera nos fuimos evangelio cambia ¿qué vamos a llevar? un mensaje ¿estamos de acuerdo? pero Dios está buscando gente que no solo lleve el mensaje sino que ellos sean el mensaje si tú no eres el mensaje tú eres un palabrero y si haces teatro eres un payasito no se trata de llevar un mensaje se trata de que tú seas el mensaje ¿quieres ver a Jesús? mira mi vida ¿quieres ver a Jesús? mira lo que yo hago ¿quieres ver a Jesús? mira lo que ha hecho en mí de lo contrario estaríamos difundiendo una religión y una iglesia tú tienes que ser el mensaje de Dios Dios está buscando gente que se convierta en un mensaje ambulante que la gente vea, examine y diga ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a esta? ¿esta gente ¿dónde salió? cuando todos echamos chistes de calibre alto y nos burlamos de las obscenidades este se le nota una inconformidad y entonces cuando viene dice no, yo no participo en este tipo de chistes ¿qué es de dónde salió? ¿de dónde salió este personaje? yo le digo ¿de dónde salí? soy un embajador del cielo soy un mensaje ambulante diga que está a su lado si tú no eres el mensaje tu mensaje es fraudulento dedito así dedito así diga ayayayay si todo fuera tan fácil como ponernos la camiseta hombre ya hubiéramos salvado el mundo repartimos camisetas como lo hace Walmart no se trata de ponerse la camiseta se trata de ponerse el nuevo hombre vestirse del nuevo hombre ser un mensaje ambulante ser una vida que hable de Dios sin necesidad de que tus palabras lo digan tú vas a abrir tu boca para explicar lo que la gente no alcanza a entender de la gloria que portas pero si requieres más de una camiseta y de tu boca que de tu vida es porque tu mensaje es fraudulento Dios requiere a esos hombres y a esas mujeres para hablarles a seres humanos naturales ellos dicen la palabra no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios eso dice Pablo el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura imagínense coger una persona en la calle hablarle de Jesús hablarle de la muerte hablarle de la resurrección hablarle de que va a haber un juicio toda esa cantidad de cosas una persona otra le dice ¿y este en qué religión se metió? ellos no entienden el proceso de toda la profundidad espiritual porque no tienen Espíritu la única forma de llegarles a ellos es mostrarle una vida natural cambiada por Dios usted puede ir a hablarle de teología que Dios dice y lo más que podrá usted conseguir es dominarlos con tu capacidad intelectual pero no los salvarás pero lo único que puede entender un hombre natural para despertar el Espíritu es cuando ve otro ser parecido a él que lo ha conocido y cuando lo nota y dice wow esta persona es diferente y logra ver el mensaje en una vida allí se convencen porque mucha gente no quiere saber del Evangelio no es porque Jesús les haya hecho daño es porque sencillamente muchos cristianos hemos predicado lo que no vivimos y a la gente le apesta los de doble moral les apesta más que un pecador que un asesino que un mentiroso hace el más fastidioso para el mundo una persona que dice ser buena y es peor a una persona que siendo mala reconoce que es mala Dios requiere un hombre que hable el idioma de los pecadores el idioma de los débiles el idioma de los temerosos para que le lleve el mensaje de amor de fe de esperanza no se trata de mostrar que yo soy diferente y tú eres puerco y yo soy santo tú eres una una escoria del mundo y yo soy el hijo de Dios no se trata de eso se trata de hablar el mismo idioma bajarnos al nivel de ellos para poder hablarles amarlos darles amor es eso lo que cambia a otros Dios está buscando gente que desea invertir invertir ¿qué? sus fuerzas sus sueños su talento aún sus recursos pero lo más importante es que puede invertir toda su vida para salvar una nación el nombre de esa nación es Canadá se requiere gente que esté dispuesta a invertirlo si tú lo que quieres es usar a Dios para o sea invertir a Dios en tus sueños no te va a funcionar es mejor que inviertas tus sueños en Dios es mejor que inviertas tu vida señor inviértete en mí no, no Dios no se invierte en ti inviértete tú en Dios para que veas lo que Dios hace contigo entrega tu tiempo entrega tu talento entrega tu dinero entrega tu capacidad entrega tus sueños entrega hasta tu corazón que ama a alguien y que Dios te dice suéltalo suéltalo que tengas que soltar para que veas la sorpresita que Dios te da cómo te va a tratar cómo te va a amar cómo te va a restaurar cómo te va a poner en alto cuarta pregunta ¿seguimos preguntando? ok ¿de qué habló el pastor el domingo? este tipo estuvo más preguntona ya me hizo preguntar uno vaya es como un examen cuarto esta pregunta me gusta mucho ¿cuánto está Dios dispuesto a invertir en ese hombre? es una buena diga diga así diga conmigo eso me sonó eso me sonó diga eso me sonó eso me sonó o sea ¿cuánto está dispuesto Dios a invertir en el hombre que quiere salvar? Mateo 13 44 dice así además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo hermosa palabra ¿no? dada por el Señor Jesús note este es un hombre que va por un campo cuando descubre que en ese campo hay un tesoro y dice wow aquí hay una mina de oro y nadie la ha visto le dice y otro ¿qué están mirando? oh no por aquí mirando el campo está bonita la tierra ¿no? puesta seca y como pelado es un peladero en verdad y el otro le dice aquí no hay nada eso no hay para nada es una tierra sí, sí ok, chao ¿quién es el dueño de ese peladero hombre? ¿para qué hombre? hay tierras mejores de aquí para allá no, el peladerito me gustó ¿cuánto vale el peladero? que vale tanto wow, está pidiendo mucho ah no, porque yo el peladero no lo vendo no, pues yo si lo compro el peladero ¿cuánto vale tanto? ok aquí te dejo mil dólares para casar el negocio ya vengo con lo otro y se va para la casa saca todo lo que tiene allá esos cuatro playstation échelos para allá esos teléfonos viejos ya acaban todo eso a vender todo eso a lo que salga y comienza y no alcanza no, véndalo todo véndalo todo le dice la esposa ¿pero qué negocio vas a hacer? ¿nos vas a llevar a la bancarrota? espere que tengo un negocio entre ceja y ceja acaba con todo y va y compra y le dicen ¿pero usted cómo? le dice a la esposa mi amor mira lo que compré y le dice la esposa ese peladero Dios mío eso no produce y no lástima venga para allí yo le muestro se va para un rincón del peladero quita unas piedras y le muestra que es eso brillante mi amor le dice ella y le dice el peladero tiene oro mi hija pero no le diga nadie y la esposa le dice oro 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 gold si si oro ay que bonito unos aretes grandes así en cada oreja tranquila mi amor que le va a hacer unos aretes que no pueda levantar la cabeza pues ese es el ejemplo que Jesús pone para Jesús tu vida es un tesoro que está en el lugar equivocado escondido y guardado y nadie lo ha percibido en el valor que tiene para todos los que miran tu vida es un peladero un peladero que ahí no hay nada que hacer tanto que todo el mundo se da el lujo de decirte que tienes que hacer con tu vida porque creen que no has hecho nada ellos no han podido arreglarla de ellos pero se convierten en gestores de la tuya porque ensayar con otro es lo más fácil todos te dicen como superarte que debes hacer cual debe ser el siguiente paso y ellos no han dado el primero pero bueno pero tu vida es un tesoro que Dios ha encontrado en la tierra y sabes yo no sé cuánto tengas dentro del tesoro pero lo importante y que tú tienes que aprovechar es que a Dios le gustó Dios quiere ese pedazo de tierra ese peladero lo quiere Dios te desea para Él pero para poder cambiar tu destino humano y revelar el destino de Él necesita que tú estés en la mano de Él de lo contrario pasarán los años y los siglos siendo el mismo peladero a quien le cortan la hierba verde y male y la maleza que le sale pero si tú renuncias a tu destino humano para que Él haga su destino eterno lo que los hombres ven como un peladero se convertirá en un huerto donde Dios hará y sacará cosechas de gloria para el mundo pero dígale que está a su lado te toca renunciar a tu destino humano hay muchos que están defendiendo ser el peladero que son yo soy así déjenme así yo tengo mi peladero mi polvo es mío ok siga con su polvero y sus piedras siga pero si a usted se le aparece Dios y le dice hey nadie daría nada por ti o muy poco por ti tú servirías para un parqueadero pero no de carros sino de coches de caballo pero sabes una cosa me gustaste quiero invertir en ti quiero hacer de ti algo grande como que quiere quiero construir en esta tierra que eres tú quiero hacer un edificio tan grande que la gente diga uy en ese peladero hicieron eso si tú decides aceptar el reto Dios va a hacer lo que tenga que hacer va a pagar lo que tenga que pagar va a enfrentar lo que tenga que enfrentar con tal de salirse con las de él y las de él es convertirte a ti en algo que le pueda servir al reino de los cielos y que los hombres admiren si tú sigues el curso de tu vida se perderá todo tu potencial en un campo donde nadie sabrá de tu existencia y del valor que hay en ti si sigues como vas no harás historia darán recuerdos una cosa es ser un recuerdo otra cosa es ser una historia yo recuerdo mi abuelito si pues recuerdos que de todo el mundo pero no necesitamos ser una generación de que la gente recuerda necesitamos ser una generación que hace historia que digan a partir de ese viejito todo cambió a partir de mi abuela mi familia fue otra estaba leyendo yo una de las o escuchando mejor uno de los relatos de una de las grandes gestoras del movimiento pentecostal el siglo pasado y decían de Mary Woodward que le decían que la llaman la abuela del pentecostalismo o sea como se sentirá uno ser familiar de la señora la abuela del pentecostalismo una viejita en un mundo donde la mujer no podía ni hablar ni voto había en Estados Unidos nada la mujer no valía nada y la viejita dijo yo sé que la Biblia es verdad y voy a hacer lo que dice la Biblia y esa viejita trajo un avivamiento que acabó con todo lo que el diablo había levantado en todo su país fue al exterior acabó con todo y fue la cofundadora del movimiento pentecostal esa viejita usted y yo somos nietos de ella eso si es hacer historia tú no puedes hacer solamente recuerdos para otros tú debes hacer historia detrás de tu vida detrás de tus raíces humanas detrás de tus errores y de tus aciertos se esconde una vida valiosa siempre que esa vida llegue a las manos adecuadas y esas manos son las de Dios si tú sigues manejando tu vida no llegarás muy lejos yo no sé hasta dónde llegarás supongamos que vas a ser una persona muy prestante hasta ahí llegas no más pero si dejas esa vida en las manos de Dios tú vas a ser alguien que va a ser historia el cielo va a saber de ti el infierno va a saber de ti van a pasar las generaciones y se van a escribir libros de ti oiga lo que le estoy diciendo esto no es un asunto profético se van a escribir libros de ti yo estoy seguro que se van a escribir libros de lo que estamos haciendo estoy seguro de eso no es que lo creas estoy seguro absolutamente seguro y lo van a escribir los que no han podido hacer lo que nosotros estamos haciendo porque cuando tú no decides hacer historia te toca escribirla de otros o seguirla de otros nosotros no vamos a seguir la historia de otros nosotros vamos a hacer historia en las manos de Dios nos hemos puesto en sus manos Él va a hacer algo grande con tu vida con la mía con tu familia con la mía no importa lo que cueste el rescate Dios lo va a pagar Dios está dispuesto a invertir en ti ¿por qué Dios quiere invertir en ti? porque si tú eres restaurado serás alguien con una alta rentabilidad para el cielo si Dios logra tomar tu vida y conducirla hacia donde Él quiere vas a dar altos dividendos porque tú no lo sabes tú crees que lo más que puedes dar es dar una carrera con dar algún dinero y dar una familia y conseguirte una casa un cobre etcétera eso es tu potencial Dios dice no, no, no déjemelo a mí que yo sé qué hacer con ese capital si me lo dejan yo se saco provecho y vas a ver cómo miles seguramente hasta millones van a comer de tu vida espiritual se van a alimentar de tu fe es por eso que Dios ha entregado a su único hijo por ti por tu rescate porque Dios es un buen negociante Dios no invertiría en lo que no sirve y Dios sabe que ese ser humano caído sirve sirve para hacer cosas grandiosas y voy a darles una frase que seguramente le va a revolcar pero lo demuestro con la Biblia y es este para Dios es más rentable tener a Jesús en la cruz para llevarte hacia el cielo que tener a Jesús en el cielo para que tú te vayas al infierno ¿me está entendiendo lo que Dios le está diciendo? da más rentabilidad que Jesús vaya y muera en una cruz a tenerlo sentado gobernando el universo mientras tú te pierdes en el infierno entonces Jesús dice no vale la pena la inversión yo me pongo yo voy y muero con tal de salvar a toda esa gente o sea si yo pongo mi vida rescato la de millones y entonces Jesús va y muere porque para Dios es mejor negocio sacrificar el único para convertirlo ya no en el unigénito porque ¿sabe qué? le voy a contar una cosa bien bonita para usted ¿cuántos quieren tener una buena noticia a Dios hoy? escúchame para que usted sepa lo importante que es usted antes de Jesús venir él era el unigénito Dios entregó a su unigénito ¿cierto que sí? ¿sí o no? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su a su único hijo a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna él era unigénito ¿cierto que sí? pero debido a tu arrepentimiento y al mío ya Jesús no es el unigénito ahora es el primogénito de toda la creación ¿sabe por qué es el primero? porque ya hay segundo tercero cuarto y millones y millones y millones de hijos ¿cómo serás tú importante que tú subiste la categoría de Jesús? ya no es el único hijo de Dios ahora es el primogénito el primero de toda la creación por eso Jesús te ama por eso Dios quiere invertir en ti porque invertir en ti es hacer crecer el posicionamiento de Jesús en el universo antes Jesús estaba en su universo con todos sus ángeles arcángeles y serufines y serafines pero Dios no tenía hijos por fuera no tenía hijos ahora tiene hijos gracias a esa sangre tú eres un hijo de Dios gracias a que Jesús entregó tú eres alguien muy valioso porque estás siendo el objetivo de la entrega de Jesús en la cruz si el Padre entregó a su único hijo para invertir en ti tú tienes que saber y recordar que te dará con el hijo también todas las cosas dice la Biblia ¿seguimos preguntando? ¿sí o no? otra preguntita la quinta pregunta es esta ¿qué garantías le da Dios a ese hombre que anda buscando? ¿por qué? porque uno pensaba ¿qué garantías me dan a mí? ¿sí o no? tampoco así como que me buscan ¿y qué? no, pere garantías las garantías que Dios le da al hombre que anda buscando es esta Dios le concederá a ese hombre a esa mujer autoridad y respaldo en todo aquello que deba hacer para cumplir la voluntad de su mandato es decir Dios te busca tú le entiendes el llamado lo obedeces ¿qué garantías me das? le dices él dice de aquí en adelante yo voy a respaldarte con autoridad y con poder sobrenatural en lo que tú hagas eso es una cosa grandiosa Mateo 10.16 dice aquí yo se envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Dios nos envía como ovejas en medio de lobos lo cual hace referencia a la necesidad de no perder nuestra identidad en medio de la lucha intensa que debemos librar escúcheme somos mandados como ovejas diga conmigo ovejas en medio de qué de lobos la clave es mantener tu identidad la clave no es que logres parecer un lobo para que los lobos te respeten ¿alguien está entendiendo eso? la clave no es que los lobos te admiren la clave no es que los lobos digan wow que lobo tan raro este tan fuerte la clave es que tú sigas siendo una oveja y que los lobos no se atrevan a tocarte ni un pelo debes mantener la identidad que recibe del cielo no te mandaron para que te parezcas a los que Dios quiere salvar te mandaron porque te pareces a ellos para salvarlos de cómo eres y cómo son ellos después lo explico con plastilina no se trata de convertirnos en lobos que damos la pelea en un mundo de lobos se trata de mantener la actitud de ovejas suyas así si somos ovejas Él nos pastoreará Dios no pastorea lobos Él peleará contra toda estrategia y circunstancia que nos amenace mientras sigamos siendo ovejas Él garantiza el desarrollo de habilidades de avance de habilidades de protección mientras preservemos la sencillez y la humildad que nos relacione con Él escuche hijo esto es muy importante que usted lo sepa no trate de imitar al mundo no trate de imitar a ningún empresario no trate de imitar a nadie que tenga éxito en el mundo porque eso es lo que Jesús está combatiendo usted solo deje que Dios lo use y cuando Dios le ponga algo que los hombres noten asegúrese de estar transmitiendo el carácter de Cristo que la gente diga uy ese tiene las mismas habilidades de un lobo para cazar matar pero es una oveja mira se le nota se le nota la actitud de humildad se le nota eso es lo que no puedes perder nunca porque hay muchos que se metieron a la iglesia evangélica para que Dios les dé herramientas para poder ser lobos capaces de conquistar sus sueños y tú tienes que ser una oveja siempre si pierdes tu identidad con Jesús se perdió todo el proyecto de Dios en tu vida así tú ganes dinero se perdió el proyecto Isaías 43 1 y 2 ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob formador tuyo Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú y escuche oiga las garantías cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti cuando dice aquí yo te puse nombre diga conmigo nombre no está hablando del nombre con el que lo llamas de eso lo había enseñado hace unos días se trata en verdad del apellido el nombre de una familia cuál es cuál es el nombre de mi familia Rubén cuál es el nombre de mi familia Quijano cierto que sí entonces cuando Dios dice yo te puse nombre es decir tú eres de mi familia ese nombre significa que eres parte de la familia de Dios eso te hace a ti el objeto de su protección Dios te va a proteger porque eres su familia porque llevas el nombre de él porque si tú quedas bien él queda bien y si tú quedas mal ¿quién queda mal? pregunte por qué la gente no quiere ser cristiana porque gente en nombre de Dios ha hecho quedar mal a Dios ahí dice si pasa por las aguas si pasa por el fuego dice que nos protegerá en todas las circunstancias eso significa no que va a evitar las circunstancias sino que nos va a dar la victoria en medio de todas las circunstancias si tú estás siendo llamado por Dios si tú estás obedeciendo el llamado de Dios para hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer en esta ciudad y esta nación Dios te va a preservar de toda circunstancia amenazante se lo repito si tú estás obedeciendo la voz de Dios para lo que quiere hacer en esta ciudad y esta nación Dios te va a preservar de toda circunstancia amenazante pero también si tú no estás haciendo la voluntad de Dios así estés seguro cuídate porque se duerme el que te guarda si te guarda el dinero se duerme el dinero se queda dormido sube y baja hoy tiene mañana no el único que no se duerme y que nos guarde es Dios él nunca duerme no se duerme el que te guarda él no se duerme pero lo tuyo se puede dormir y podrías perderlo todo en un solo instante todas las circunstancias que tú puedas atravesar cumpliendo el plan de Dios lo podrás usar para gloria de Dios y para gloria tuya y la vas a superar cualquiera que sea yo quiero que mire al que está a su lado dígale así con decisión dígale lo vas a superar pero así con autoridad así como 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 bravito lo vas a superar ya buscando el final preguntamos sexta pregunta ¿qué espera Dios de este hombre? ¿está buena esa pregunta o no? ¿qué está esperando Dios de aquellos que está buscando? uno de los engaños teológicos que Satanás ha remasterizado en este tiempo digo remasterizado porque dicen Dios me reveló ay eso ya lo dijo Zunglio en 1400 que Dios me reveló ah eso está en libros de historia religiosa todo eso lo hemos estudiado ya los que estudiamos ya sabemos como ya existe solo que los ignorantes digo uy una cua palabra ay de libro yo digo de cual el diablo está remasterizando teología ¿por qué remasteriza la teología? porque saca conceptos que confundan incautos deseosos de conocimiento y no de espíritu ¿qué descanso se siente cuando uno sabe que Dios no le está pidiendo que sepa teología sino que tenga espíritu? se siente un descanso maravilloso uno de los engaños que más que más se está usando Satanás dentro de la teología es que Dios salva y no espera nada del hombre solo Dios lo va a salvar siga al Señor siga al Señor y que no sígalo espere Dios le está pidiendo algo dígale esta frase de alta filosofía contextual de filosofía teológica y de gran profundidad eterna dígale Dios no es pendejo mi hijo la palabra es muy grosera bueno cámbiala por otra religioso Dios no es tonto esta palabra pendejo en otra parte lo usan grosera ¿no? pendejo no es tonto significa tonto incauto Mateo 25 26 al 30 dice así respondiendo su Señor le dijo oiga esto siervo malo y negligente sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que no tiene le será quitado y escuche y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes comienzo por el último el último versículo diga conmigo lloro y crujir de dientes hay muchos que usan la teología para tratar de aliviar el lloro y el crujir de dientes que tienen adentro principios teológicos para esconder la sequedad espiritual en la que están la desobediencia el deseo de pecado disfrazado de doctores de la ley evangélica pero lo importante de este pasaje es que ahí dice que Dios recoge donde no sembró ¿qué significa que Dios recoge donde no sembró? eso significa que Él es quien lo posee todo y quien posee la vida al menos la vida ya está en deuda con Él vivir ya es un endeudamiento con Dios a eso se le suma cualquier beneficio que la vida le dé a una persona es una deuda con Dios porque escrito está que todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido una persona puede ser un ateo puede ser un asesino puede ser el peor ser humano a mí no me importa Dios usted va a dar cuenta mío porque está vivo si no tuviera vida no podría resongar ni rebuznar con lo que está diciendo es que yo creo que si estuviera muerto no podía estar no estaba en un cajón no podía decir nada ¿sabes por qué está diciendo algo? porque Dios está prolongando la vida para que sigas haciendo sandeces y tonterías en la tierra si esa es la actitud con Dios sobre quien no ha recibido nada especial sino la vida yo pregunto ¿cuál será el trato con Dios para alguien a quien llamó a quien le perdonó a quien lo comisionó y lo colmó de bendiciones de protección de ayuda angelical de Dios su espíritu que cree que no le va a pedir nada no sea iluso claro que va a pedir y exige yo a Dios no lo sigo por exigencia pero yo sé cuánto me exige porque Dios siembra y recoge y donde no siembra también recoge si donde no sembró recogió donde está sembrando va a recoger más claro que va a recoger más todo lo que Dios te ha dado para que tu vida tenga cierto grado de estabilidad y tranquilidad Dios espera recoger de ello Dios demanda de nosotros fidelidad y muchas otras cosas diga la que está a su lado mira lo que Dios demanda ok primero Dios demanda fidelidad fidelidad a que al pacto que nos está cobijando ah que el Señor me entiende el diablo ya entendió que usted va para el infierno tranquilo deje la bobada madure que usted cree que con palabritas usted va a tratar de cambiar lo que usted le ha mostrado a Dios no lo va a poder cambiar a Dios hay que serle fiel diga conmigo fiel lo segundo que Dios espera de ese hombre que está buscando es una obediencia muy estricta a su palabra y a la dirección de su espíritu señor que yo creo que a mí me parece que Dios le dice no lo llame a opinar lo llame a obedecer usted deje de filosofar sobre lo que yo soy y sobre lo que yo digo usted dedíquese a oír mi voz y haga lo que yo digo y verá que le va bien diga que está a su lado esta frase así para sacar el campeón que hay en ti dígale no estorbe que está demandando Dios de nosotros tercero Dios demanda una entrega absoluta y sin reserva en coherencia a lo que Él ha entregado si Dios entregó a su único hijo para morir que cree que Dios te está pidiendo a ti ay que usted diga amén con las comidas te doy gracias por este alimento tú me lo das yo me lo como amén no, 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 no coherencia venga conmigo coherencia si alguien vino del cielo y murió por ti ¿qué crees que Dios te está pidiendo a ti? que si te toca morir tienes que morir y no se va a comparar tu muerte con la de Él ey esto es cristianismo ey you se requiere una entrega hay algunos que quieren que Dios lo entregue todo pero ellos no entregan nada ni un minuto de oración ni un pecado ni una cosa que les agrade ni una rumba ni un amigo ni una relación no pueden entregar nada Dios me entiende y por qué tú me entiendes más bien que si la sangre de Cristo no sirvió para salvarte a ti pues que no te salves pero si se entregó una sangre preciosa preciosa es porque tiene alto precio no porque es bonita preciosa es porque es de alto precio si se entregó una sangre preciosa tú tienes que entregarlo todo también dígale que está a su lado así como con cara de suegra brava dígale no estamos jugando esa entrega en coherencia me recuerda a lo de la la situación el dilema en que estaban en el campo perdidos un cochinito y una gallina le dice la gallina al cochinito pio pio que hambre hermano y le dijo el cerdo hoy hoy yo estoy que me muero hermana y le dijo la gallina pio pio que hacemos no vas a manar ni nada que hambre hermano y le dijo el ceartito uy hoy hoy que coa tan brava estoy que si me doblo me corto el filo que hacemos y le dijo la gallina sabe que vamos a hacernos un desayuno uy que bueno le dijo el cerdo que bueno un desayunito rico como que hacemos pues porque no hacemos unos huevos con tocineta estilo canidian huevos con tocineta dijo el cerdo uy eso me gusta pero de a donde no fresco hermano yo pongo el huevo y usted ponga el tocino pues eso es lo que algunos le están diciendo a Dios yo pongo el huevito y usted ponga el cuerito es decir muy sencillo para la gallina poner un huevo que lo vuelve a recuperar el otro día y pone otro ah pero al marranito una vez que le saquen el cuerito se murió ya no puede ni comerse el desayuno al contrario todas las gallinas del mundo van a comer el pobre marrano que quedó ahí por marrano pues más o menos es lo que quieren con Dios señor hagamos un desayuno eterno yo pongo una mano levantada en el culto y digo amén y tú entregas todo el universo mueres por mí vas a la cruz y denle un aplauso a Dios porque así no es el negocio dígale al que está a su lado así así dígale al que está a su lado hágale así 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 de boxeo y dígale dígale ¿cómo en el boxeo? dígale dígale esto es dando y recibiendo dígale dígale ¿quieres que te den? aprendí a dar mi hijo dígale ¿quieres recibir? esperemos que el cielo reciba algo de ti ¿qué más Dios está pidiendo de ti y de mí para hacer esos hombres y mujeres que clasificamos para lo que Él quiere hacer? Él desea y necesita que seamos leales lealtad lealtad no es igual a la fidelidad la fidelidad está enmarcada por contratos por tratos mientras que la lealtad está marcada con personas Dios quiere que seamos leales ante los ofrecimientos y las estrategias del mundo del diablo y de todos los demonios que vengan a robarnos lo que Dios nos quiere dar el diablo sabe que tú saldrás de aquí y como Dios te ha escogido para algo grande Él va a encargarse Satanás se va a encargar de darte ofrecimientos una persona que te quiera robar el corazón un negocio fraudulento una rumba una tomadita una bailadita y va a ver cuál es tu precio no se trata de no fumar no se trata de no bailar no se trata de no beber se trata de ser leales a quien se entregó por nosotros lealtad diga conmigo lealtad una persona que no es leal tiene todo lo necesario para fracasar espiritualmente todo lo necesario lo quinto quinto es que Dios pide se llama humildad diga conmigo humildad Dios requiere la humildad en todas las áreas pero específicamente para ese hombre y mujer que Dios va a usar necesita humildad cuando la gloria se manifieste en Él porque ser fiel a Dios determina que vas a tener gloria en ti es muy fácil ser humildes cuando no hay gloria pastor estoy en humildad yo voy a barrer la iglesia porque no tienes trabajo acabaste de llegar no tienes ni papeles hemos visto unos humildes aquí maravillosos ¿no? pastor me van a echar del país ayúdenme eso se lo pido pastor ok barren lavan le lavo el carro pastor no me lo lave para que no se sienta sirviente tranquilo pero quieren hacer de todo apenas les sale ese bendito papel ni aparecen por aquí Angie me decía oiga porque hay gente que Dios les hace milagros y ni vuelven y otros que Dios ni siquiera les arregla el problema y ahí están humildes con Dios y yo le decía Angie esto es como una tómbola es toda la vuelta que sabemos que un día te toque volver por otro problema más grave que unos papeles y allí vas a encontrar un pastor amoroso pero muy serio que te va a recordar lo que hiciste porque usted puede pasar por la vida siendo un desagradecido con los hombres incluyendo los pastores pero usted no puede pasar por la eternidad siendo un desagradecido con el Dios de la salvación con Dios no con Dios no con Dios no a Dios no se le es desagradecido a Dios se le agradece todo lo que hace pero necesitamos humildad cuando la gloria venga cuando Dios te use cuando gente se esté sanando con lo que tú estás predicando cuando Dios esté haciendo milagros con tu vida cuando familias se restauren por tu ayuda por tu consejo allí allí Dios está esperando humildad humildad hijo por favor sé humilde sé humilde que no se te sube el moño a la cabeza porque me toca cortarte el moño y de pronto en un temblor te corto la cabeza ¿ah no? ¿a cuánto Dios ha tenido que sacar de carrera para que no sigan haciendo el ridículo haciéndole daño al evangelio? porque en nombre de Dios hicieron milagros ahora quieren usar el nombre de Dios para ganarse su propia fama y ¿qué tiene que hacer Dios? primero les corta el moño y si no les sirve pues los tiene que cortar a ellos eso está lleno la Biblia de ejemplos de eso por lo demás Dios espera de esos hombres y mujeres esfuerzo constancia valentía así se lo dijo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas y le dice pero asegúrate de poner por obra el libro que yo te doy note que Dios es un Dios lleno de amor pero es muy claro en los negocios que hace con el hombre te he escogido Josué si señor aleluya ok vas a tener que cumplir lo que yo digo y de aquí para adelante te quiero bien varoncito en las decisiones mira que te mando que te esfuerces que ese esfuerzo más de lo que todos hacen tú tienes que hacer no creas que porque yo estoy contigo los otros trabajan y tú eres zángano no creas que mi evangelio te va a servir para que la plata te caiga del cielo vas a tener que trabajar duro sabe que esa es la razón por la que Dios no levanta a orar alguien preguntaba ¿usted levanta a las 5? a las 5 o a las 4 ya estoy volteando buscando lo mío buscando lo mío para poder llegar a la oración con alguna cosita no que llegue yo le dije hermano ¿qué era que voy a bajar hoy? no no la única que me debo estesando es mi mujer yo levanté mi amor y de ahí salgo rápido a esa pieza ¿no? ah que el diablo no me va a bostezando pero se requiere más esfuerzo esa generación de ministerios que veían en los pastores unos zánganos que solo echaban bueno andaban de restaurante a restaurante se acabó eso no da resultado para el cielo es gente entregada gente dispuesta a sufrirlo gente dispuesta a padecerlo gente dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para poder cambiar el mundo y yo puedo decírselo con ejemplo ejemplo les he dado les no han tenido un vago aquí ni una vaga por eso usted tiene que esforzarse hacer más pastor que duro por eso por eso es que dan corona en el cielo porque duro los parásitos espirituales no le dan corona en ninguna parte es en el cielo que dan corona a los esforzados a los valientes a los que hacen más de lo que otros hacen a los que se esmeran tranquilos que no estoy bravo estoy feliz terminamos ¿si o no? salmo 8 3 al 6 oiga esto cuando veo tus cielos obra de tus dedos oiga esta hermosa poesía la luna y las estrellas que tu formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que tu lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra lo hiciste señorear sobre la sobra de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies mire como describe al ser humano Dios busca un hombre que no tenga razones para creer para Dios enseñarle a creer Dios está buscando un hombre pecador si para darle restauración paz y salvación Dios busca un hombre que quiera salir de la mediocridad de nuestra sociedad canadiense y que quiera proceder a la excelencia de la eternidad Dios anda buscando hombres y mujeres con hambre de gloria celestial para posicionarlos y saciarlos de ella y termino con la última pregunta con ese final del mensaje para cuando Dios necesita este hombre cuando comienzo cuantos quieren decir la frase señor y cuando comienzo cuantos desean cuantos se apuntan para el llamado Dios está buscando un hombre cuantos se apuntan a ver dígale y cuando comienzo eso es lo que uno dice cuando uno va a un trabajo nuevo y cuando comienzo para cuando Dios necesita ese hombre para hoy la decisión es hoy hoy es el día que puede cambiar tu destino hoy es el día en que puedes entrar en la senda de los que hacen historia hoy es el día en que tu vida puede ser transformada hasta que no quede ni recuerdo de lo que fuiste porque lo que Dios va a hacer contigo es tan grande tan grande que no te lo podrás imaginar Dios conmigo no ha hecho mucho pero si a mí hace 30 años metiendo vicio en una plaza de mercado debajo de unos cartones me dicen que yo iba a estar en Canadá predicándole a gente yo me hubiera burlado y todavía no he hecho nada si a mí me cogió y me tiene aquí a ti te cogió aquí imagínate a dónde te lleva a dónde te lleva cuántos desean decirle Señor yo me apunto si necesitas un hombre yo estoy aquí aquí estoy no vas a necesitar destruir no vas a necesitar que la iglesia siga haciendo tonterías humanas aquí estoy yo para obedecer cuántos desean decirlo colócate de pie colócate de pie